que quería tocar, bueno aquí pinta todo que el fútbol no va a ser la fiesta que estamos acostumbrados, como tú lo dices mucha gente va al mundial, a lo mejor no entra al partido por la cuestión de un precio, pero hay toda una fiesta alrededor, en Qatar no va a ser el caso No, por esas restricciones que comentamos además de que en nuestro caso, la Secretaría de Relaciones el propio Marcelo Ebrard ya salió a decir que todas las limitaciones que va a haber en ese sentido, pues en la venta de licor en el consumo de cerveza, etcétera las mujeres va a ser un asunto va a ser una problemática porque tienen que estar tapadas, no pueden estar con shorts, con faldas hay una serie de requisitos que hay que cumplir entonces, en ese sentido pues el mundial, bueno dejemos no dejemos de lado a la comunidad lésbico gay, que desde el mundial de Rusia ya tenía algunos inconvenientes, ya tuvo algunas dificultades bueno, pues aquí tampoco es decir, lo que más o menos conocemos en esta parte del mundo en la parte oeste del mundo digamos, si vemos el planosferio con sus asegúnes pero bueno, lo que más o menos ya es común para nosotros, para ellos pues es totalmente inaceptable oye, tocas el tema muy interesante o sea, sería realmente el segundo mundial sin inclusión total de bueno, de estos no sé si llamarlo minorías o grupos de la comunidad la comunidad que no van a tener el espacio para poder expresarse expresarse, ¿no? Tachita para la FIFA Sí, la comunidad y la propia FIFA que ha este hay el famoso grito de puto aquí en México, ¿no? Claro que tantas este sanciones sanciones económicas me refiero le ha provocado a la Federación Mexicana de Fútbol y bueno allá en Qatar a ver hay que recordar algo importante Qatar y Rusia fueron sedes fueron las primeras sedes de manera consecutiva que se otorgaron las otorgó Joseph Blatter se destapó el FIFA Gate ¿te acuerdas? Sí, entramos al tema de los sobornos, ¿no? La red de corrupción la red de sobornos de parte del FIFA Gate lo interesante acá es cómo se dio efectivamente fue una investigación del FBI el FIFA Gate pero cómo cómo se enteró el FBI de que había una posibilidad de corrupción en la FIFA hay un personaje en inglés Christopher Steele se llama es un exespía del MI6 el MI6 sí existe por supuesto que existe yo tengo varios libros sobre el asunto a mí me gusta el tema o la historia del espionaje muy distinta el espía más importante y a mí me gusta también el espía más importante es James Bond que no existió claro, claro aquí el señor Christopher Steele fue un espía experto en Rusia estuvo años comisionado en Rusia de parte del MI6 y bueno puso su hace años ya varios años puso su despacho pues su consultoría para decisiones estratégicas así le llaman y el gobierno de Inglaterra le contrató para ver cómo Inglaterra quería ser sede del mundial no recuerdo si en el 2018 o de este 2022 creo que 2018 bueno contrató Christopher Steele para ver que la llave a los rusos y eventualmente demeritar la posible candidatura encontró Christopher Steele que el expresidente Sarkozy se reunió tuvo un almuerzo con su entonces directora o secretaria ministra lo que sea de deportes de allá de Francia con un almuerzo con un príncipe de Qatar así es y en esa reunión también fue Michel Platini el ex futbolista francés finísimo futbolista francés ahí también están los videos de YouTube yo lo vi en México 86 a Platini oye Fer disculpa que te interrumpa también está involucrado Piqué con la empresa esta que tiene en convenio para o estoy equivocado o es otro tema distinto lo de la copa de iris del tenis no pues es que la empresa esa en la que Piqué es dueño entiendo que también estuvo involucrada con Sarkozy y con no sé si exclusivamente con Platini no 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 pero es por el tenis Piqué compró la Copa Davis ajá que es el pase cuenta es como llamarlo es el mundial de tenis pues no que se hace cada año o sea hay una selección son 3 4 tenistas y este recuerden los países hay divisiones pues México está en la cuarta división no me acuerdo este pero no no recuerdo si hacía más resete cosa que pues actualmente bueno entonces este Cristóbal Estil vio detectó esa reunión de los de Qatar con con el presidente de Francia hay que recordar hay que recordar que Qatar es dueña del Paris Saint Germain el Paris Saint Germain no tiene mucha tradición digamos en el en el fútbol mundial ahora la tiene obviamente por todas las estrellas no tiene tradición pero tiene mucho dinero mucho dinero bueno entonces este detectó esto Christopher Stier y también en esa en esa época en esos días había una una explotación de gas en Rusia habían los rusos producen muchísimo gas y bueno este él vio que esa esa reunión esas dos reuniones con Francia con el gobierno francés fútbol gas Rusia este Qatar pues no 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 parecía parecía mucha coincidencia ok entonces pues bueno hizo todas sus pesquisas hizo el 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 un dossier paréntesis cultural que es para decir también es el autor del el 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 de el de los la famosa relación de Trump con Rusia ok estaba furioso es el mismo personaje que descubrió todo este y en lugar de acuérdate en lugar de Trump de desmentirlo que la casa blanca emitieron un boletín para para bueno Trump es muy bocón ¿no? muy sicón este en lugar de desmentirlo decir que no este o sea nunca lo negó pues no nunca bueno es Christopher Stier también es el para que dimensionemos la la al personaje ¿no? ok entonces el señor Stier tenía todo un dossier le da la 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 histórica sede o más bien la la si la sede es a Rusia y a Qatar consecutivamente pues 2018 2022 cosa inédita en la FIFA pues con muchos años eran muchos años de anticipación para para un mundial y para el siguiente ¿no? ok y Inglaterra perdió cayó derrotada pues ya ni modo y Christopher Stier vio pues los documentos pues dice esto es oro molido y se los pasó al FBI hizo las investigaciones profundizó en el asunto y fue la la famosa detención ahí en Zurich ¿no? cuando estaban reunidos los los diferentes organismos de de la FIFA les cayeron ¿no? para para llevar los presos recientemente comento esto porque recientemente te acordarás hace dos semanas las autoridades suizas ya dijeron que no había delito que perseguir no había más delitos que perseguir tanto a Blatter como a Michel Platini o sea cayó Blatter cayó Blatter llegó infantino medio quiso remediar las cosas puro a toble con el dedo bueno Platini ahí está nada que cuestionarle lo que hizo de entrar a la cancha pues pero bueno ya le dieron carpetazo al asunto entonces bueno por eso Qatar tiene un mundial que no se hará por estas fechas pues ahorita hubiera sido en cualquier otro país el mundial 2022 ahorita estuviéramos ya preparándonos para verlo no bueno será hasta diciembre de este año noviembre finales de noviembre noviembre finales de noviembre el comienzo